Y continuando con más información, fíjese que esta semana el gobierno de Estados Unidos inició un nuevo sistema para realizar deportaciones. Pero déjeme contarle, ahora hay nuevas prioridades antes de que una persona indocumentada vaya a ser deportada. Estas nuevas normas implementadas por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos no califican para quienes cruzaron la frontera después de noviembre del año 2020. Ahora los agentes de inmigración y control de aduanas, conocido como ICE por sus siglas en inglés, no deberán deportar a trabajadores del campo, ancianos, así como también a otras personas, únicamente por el hecho de que están aquí como indocumentadas.